¿Cómo están desde hoy? Mi nombre es Lucia Seriano El día de hoy con un nuevo video Quiero mostrarles Cómo instalar una puerta de seguridad Ya sea para Nuestros niños O nuestras mascotas Los que tienen mascotas Igual les va a ayudar Antes de ordenar la puerta vamos a medir Para saber cuánto Mide El área donde lo vamos a poner En este caso tengo 44 pulgadas Y Me compré esta puerta pues Porque yo también tengo Un bebé pequeño Y bueno a veces cuando La mamá anda cocinando Anda pues Ahí agarrándose de ella y Pues se le puede quedar caliente Y quemarlo ¿verdad? Entonces optamos por comprarnos una puerta De seguridad Para poderlo encerrar Un poco Aquí en esta área de la sala Ya que tenemos un pasillo aquí Donde voy a poner la puerta Y pues quiero mostrarles Más o menos cómo se van a instalar Es muy fácil de instalar Y esta Vienen tres partes Esta me gustó mucho porque Hay algunas que son una sola pieza A esta me gustó mucho porque Tiene una puerta Que bueno podemos estar Entrando y saliendo Y tiene su seguro Para poderla Asegurar que el niño no la abra Y tiene esta otra parte Para poder unir Estas dos piezas No se necesita Ningún tornillo No trae tuercas No trae nada Son Simplemente trae estos tubos Aquí Más pequeños Y aquí trae agujeros En estas partes Simplemente lo vamos a meter ahí Esta moneda Ahí está Ahora por la podemos sujetar En la pared Con estos tornillos Que está aquí Simplemente se mete También aquí Y este es el que va a ajustar Donde necesita O cuanto necesita Para apretar Vamos a ponerla en la pared Para que vea como rumbo Bueno Lo primero que vamos a hacer Vamos a poner Estas bases En la pared Para eso voy a arrimarla Aquí Ahí voy a buscar El centro Ahora solo le voy a marcar Con el lápiz Ahí A ver como se me pierda La marca Que está Deše Aquí Sujeta Lo mismo Que está Esto lo da Lo de ¡Suscríbete! Bueno ahora Vamos a meter este aquí Este aquí Y solo lo metemos ahí Le vamos a meter este a este lado Le vamos a meter Este a este lado Le hemos tenido Para que le ajustamos Le vamos a meter Los dos Queden apretaditos Los de aquí arriba No mucho porque Si le damos mucho Bueno se va a cerrar Esta parte de aquí Demasiado y No nos va a dejar abrir la puerta Entonces solo le vamos a dar Le vamos a ajustar a donde la puerta pueda abrir bien Como pueden ver Como pueden ver Ahí quedó ya Solo aquí le ponemos el seguro Ahí está el interno No se puede abrir Los niños son muy inteligentes Los niños son muy inteligentes Y prenden muy rápido Bueno amigos Espero Espero les Les ayude el video Les sirva Para si quieren ponerle una puertita como esta Para sus mascotas o para sus bebés Abajo de este canal Abajo de este video Les voy a dejar la descripción Y el enlace Para que si quieren comprar una puerta como esta Bueno Simplemente entran a ese enlace Y los va a llevar a donde yo compre esta puerta Para si la quieren comprar Quieren comprar algo otra Que sea Que se acomode más bien a sus necesidades Ahí van a encontrar muchas Y van a encontrar muchas más cosas Así es que Ahí les dejo este video Espero que les ayude Dios los bendiga Y nos vemos hasta la próxima